Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Ascendento, Venus. Aria, mi amor, esta es tu lectura para el mes de septiembre, la verdad que sabes que siempre te digo todo el amor, el cariño, el agradecimiento que siento pues hacia ti porque sigues siendo el signo número uno en mis canales de YouTube, en mis redes sociales y en mi corazón. Así que vamos a estar pues empezando, mi amor, esta va a ser tu lectura para el mes de septiembre y bueno, ya yo he visto muchas cosas, así que vamos a ver qué más. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendento o Venus. Bueno Aries, lo primero que yo veo pues para ti es que el mes de septiembre va a ser un mes que tú nunca en tu vida vas a olvidar. ¿Por qué? Porque es como que vienen siete bendiciones para ti, es como que los siete arcángeles van a estar en tu camino poniéndote eso que tú pues necesitas, ¿ok? Habla de que tú habías orado, habías pedido hace mucho algo y esto llega, llega un amor, llega de repente pues algo que tú necesitabas para sentirte bien o para pues tener pues tu felicidad. Déjame en los comentarios por qué has pedido, pero aquí específicamente estoy viendo como al final de un siglo, te estoy viendo el número 17, te estoy viendo una meditación en la cual pudieras estar pues en oración o meditando para manifestar algo. Habla de que llega una persona del signo de Tauro y llega una persona también del signo de Aries que van a cambiar tu vida para siempre. Fíjate que hay alguien que te puede estar ayudando a manifestar algo. Esto quizás tiene que ver con el final de una situación, con el final de una etapa en tu vida. Mira, yo te veo un hecho curioso con un riñón, yo te veo que tienes que cuidarte mucho, puede ser que el médico te dé pues una noticia de que de repente pues tengas un cálculo renal o algo pues esté pasando. Aquí habla de que una persona del signo Sagitario que pudo haber sido tu amiga o tu amigo o una persona que se alejó pues de tu vida es como que también pues pudiera querer volver. Lo importante es que Aries no se deje manipular de nadie, lo importante es que Aries mantenga su paz y pues como te veo más madura, más maduro ya no vas a caer quizás en ese tipo pues de manipulaciones que caíste en el pasado. Mira, yo te veo el número 60 para las personas que lamentablemente tienen un familiar que pues no está muy bien de salud. Puede ser que te den pues la noticia de un fallecimiento. Incluso si tienes algún tipo pues de pareja también que no está muy bien de salud este mes podría estarse yendo esta persona. Habla de ataques de magia lamentablemente y pues evidentemente vas a tener como que luchar pero es como que vas a encontrar algo como una protección. Un hecho curioso con un conejo pero puede ser también que a ti pues te pique la curiosidad de repente pues por hacer algún tipo de dinero extra y pues pudieras estar haciendo cosas impensables. Hay que tener mucho cuidado con los pies, con los riñones. Yo te veo también que tú recuperas tu suerte. Habla de que van a ser un nido en tu casa algún tipo de aves y es como que tú vas a tener una bendición muy grande por esto porque es como una bendición de familia, de amor, de realización. Una persona que piensa mucho en ti pudiera estar orando pues para tenerte, ¿ok? Manifestando, de atrayendo, te habla de que vas a buscar la dirección pues de tu vida, vas a buscar pues una sanación, vas a tratar de sanar pues tu pasado con todo lo que te ha pasado. Aquí veo que una persona se acerca, esta persona pudiera estar regalándote pues algún tipo de globo. Aquí yo veo como un globito en forma de corazón. También pues yo te veo como si fuera pues un trato que tú hicieras. Hay que tener bastante cuidado. Hay una persona que te puede estar queriendo como si fuera pues dar algo en la comida. Recuérdate que no se le come a nadie, ¿ok? Tú vas a ver algo que te va a recordar muchísimo a tu pasado y a tu niñez y yo lo que veo aquí es como un cometa, Aries. Recuérdame si tú pues has jugado con eso cuando eras niña, cuando eras niño. En mi país pues le dicen chichihua. En mi país pues hacían unas que era pues del color pues de la bandera. Era prácticamente la bandera pues dominicana y sin el escudo, pero muy bonita, me acuerdo yo. De cuando pues era yo niña, hace todos los años del mundo más 20 años. Mucha gente cree que yo soy súper joven, pero pues la verdad no. Lo que pasa es que la voz no me cambia. Así que bueno, aquí te veo el número 50, aquí te veo un hecho curioso con una bicicleta, aquí te veo un regalo que te va a estar dando el universo, la vida, pero también pues veo una persona que llega a tu vida como pues para hacer un regalo. Puede ser una reconciliación que haya entre familiares que tú hayas decidido alejarte. Pero también te veo reclamos, ¿ok? Te veo pues el sagrado corazón de Jesús y te debes de cuidar mucho del corazón. Te veo reclamos que le puedes estar haciendo pues a una madre, a un padre o a un familiar sobre una mentira y hablando de mentira pues se descubre la verdad. Si tú eres de las que sospechas o de los que sospechas que tus padres no son tus padres biológicos, ahí va Doña Arias o Don Arias a averiguar la realidad de su vida, que tú tienes derecho, ¿eh? También te veo mirándote al espejo, te vas a querer hacer como un tratamiento estético en la cara y también pues algo para rebajar o para tonificar. Te veo pensando en liposucción, no solamente la tradicional, sino puede ser la láser que se hace pues hoy en día todo esto. Tú vas a pensar en hacer algún tipo de actividad espiritual que tenga que ver con los árboles. Aquí pues yo te veo como si fuera pues reconectándote con tu poder, con la naturaleza, etcétera. Vas a firmar un documento. Este documento puede traer problemas porque de repente pues una persona que no le conviene no quiere que lo firmes y te veo pues inflamación en los ojos, Arias. Bueno, vamos a seguir adelante con la bolita de cristal. En esta vez no di 10 minutos porque pues hay gente que se queja que yo siempre me salto los segmentos que ellos más le interesan. Así que recuérdate que tú eres el signo número 1 que le doy pues una hora en todas las lecturas. Entonces pues espero que la hora pues me dé para hacer todos los segmentos que normalmente hago para este signo. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, demélenme el futuro para Arias para el mes de septiembre. Mira, Arias, lo primero que yo te veo hacia la bola, bueno, la bola de cristal es como un manantial de agua pura, viva. Pero lamentablemente yo estoy viendo una bruja muy mala que tiene ojeras como alrededor de los ojos y esta bruja te puede estar mandando lamentablemente maleficios. Lo que a mí me da pena de todo esto no es solamente los maleficios que te puede estar mandando, sino que las personas menos adecuadas que quizás te están más débiles espiritualmente es quien van a agarrar eso. Por eso te salió ese fallecimiento de todo lo que viene siendo pues quizás un miembro de tu familia. Dios no lo quiera o de tu pareja si ya pues la tienes o lo tienes en cama. Vamos a seguir pues adelante con la punta del cuarzo. Un hecho curioso con una llave. Hay alguien que te espía. Aquí veo una conversación con un ser espiritual que pues es algo parecido como si fuera pues un indio, un chamán, pero puede ser una mujer. Yo sé que ustedes se van a reír de lo que yo te voy a decir ahora, pero yo lo estoy viendo ahora clarito. Mira, habla de que tú vas a tener una conexión con un espíritu que quizás no fue tan bueno en la vida. Entonces es como que ese espíritu pudo haber sido un dictador. Aquí pues aparece el perfil de Rafael Leónidas Trujillo. Que bueno, los dominicanos que me están oyendo saben que tuvimos un dictador así en mi país. Evidentemente yo no había nacido, pero hace muchísimos años de esto. Y pues si tú eres dominicano, dominicano, tú vas a saber de quién yo te estoy hablando porque pues eso sale en libros de historia. No importa tu edad. Entonces también a ti te están saliendo como un pirata. Entonces esos son espíritus que tú pudieras estar como si fuera pues pidiendo su protección o vas a ver algo porque generalmente recuérdate que las cosas que salen pues por aquí en la bola de cristal y en la punta de cuarzo necesariamente no es que tú la veas con tus propios ojos así como alguien vivo, sino que pudieras estar viendo un documental, pudieras estar viendo algo en redes sociales de ellos. Vamos a seguir adelante con el Abre Caminos. Abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino y abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno Ariel, vamos a seguir adelante con los Días Consagrados. Hoy es miércoles. Estas lecturas debieron de salir en el día de hoy, pero yo la verdad me atrasé pues bastante porque mi azúcar, yo pues era diabética hace unos meses atrás y pues por hacer ayunos y pues por hacer las recomendaciones del médico, ya no soy diabética, no más. Gracias a Dios, a mis santos y pues al ayuno intermitente. Entonces pues ahora estoy batallando con bajones de azúcar porque pues ahora me tengo que acostumbrar a mi nuevo cuerpo. Entonces por lo menos yo trato de cuidarme, que hago pues mi dieta, mi ayuno. Entonces pues a veces se me baja demasiado, especialmente cuando me estoy cuidando de más o quiero perder algunas libras de más. Así que por eso pues empecé estos videos a las 5 de la tarde. Si no me da tiempo hoy, pues lo van a ver mañana, jueves. Mira, lo primero que te sale es la estrella de la fama. Puede ser que tú andes buscando fama o aunque no la estés buscando, la vas a conseguir. La aventurina, esa piedra te va a ayudar muchísimo con todo lo que viene siendo pues la suerte, el dinero, la llave con la triqueta, el Espíritu Santo te va a estar abriendo caminos, Dios y sus hijos de Jesucristo, el pantaloncito con el corazoncito en el bolsillo. Eso habla de una persona que tiene pues un gran amor hacia ti y es posible que te lo demuestre en este mes de septiembre. El sol, habla de que tienes que tomar el sol, es posible que pienses en ir a la playa o simplemente pues te vas a caminar por ahí en la naturaleza. Los bastoncitos de navidad que pues hablan de que pudieras estar bastante golosa o goloso con los dulces. San Judas Tadeo, que es un santo pues bastante milagroso, la estrella del mar dorada, el mar te puede bendecir con prosperidad y abundancia y por último el elefante que habla de que va a ser un mes pues maravilloso de abundancia. Recuerda después de andar con algo pues de elefante, por ejemplo yo tengo estas pulseras y te puedo estar dando fe y testimonio que esto sí funciona. Aunque tú creas o no creas en City Ganesha, ok. Yo tengo unos elefantes, ok, que son así como pues dorados que vienen como tres juntos como pegaditos y esos elefantes yo los dejo en mi ventana. Bueno, yo tengo como si fuera pues una mesita atrás de una ventana que no es una mesita, es como el diseño pues de mi casa y ahí yo pongo muchos saltitos y muchos amuletos y cosas chinas del Feng Shui y pues sabes que mi pichón de bruja pues abre la ventana a veces lo tumba y a veces se le rompe una piecita y yo te juro por Dios que cuando eso pasa la economía es diferente en mi casa y cuando yo me doy cuenta pues de una vez ya a sacarlo porque las cosas no se pegan por si acaso no lo sabes son cadáveres energéticos cuando se te rompa un amuleto o se te rompa pues algo, bótalo y cómprate uno igual, ya terminó pues el ciclo. Así que te lo digo porque pues es muy bueno eso pues para la suerte y cuando el elefante sale habla de abundancia y de sabiduría. Vamos a seguir adelante con las cartitas, el tarot renacentista para Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus para el mes de septiembre del 2024. Bueno, mira corazón, definitivamente te sale precioso este corte de cartas. Los ángeles tienen pues para ti un regalo, pero ese regalo no solamente va a venir en temas económicos, este regalo va a venir en gente, ok. Pero mira mis espíritus me han hecho fijarme mucho en estos dos símbolos que son unos animalitos. Esto pues yo lo veo aquí como un oso y esto lo veo como un águila y es muy posible que tú logres amarrar a tus enemigos para que se vayan a Carajolandia y dejen de joderte la vida. Porque bueno Aries yo creo que es el signo que más brujería le echan. Bueno, yo creo que sigue Pisces después de Aries. Vamos a seguir adelante mi amor con el tarot renacentista para ver qué te depara tu futuro corazón, corazón hermoso, ay Dios. Bueno mira, aquí hay un enemigo o una enemiga tuya que no está muy bien de la cabeza. Pero los ángeles van a oír tus oraciones. Tú vas a empezar de repente a orar mucho, vas a empezar a pedirle a ellos que te liberen de todo lo que viene siendo pues tus enemigos. También pues al mismo tiempo es como que te quieren cerrar los caminos, ok. Pero mira, tú vas a conocer a personas nuevas, ve un nuevo amor, ve una persona que ya te ama en silencio, que se puede estar acercando. Te veo doble economía, te veo viaje, te veo que es posible que inicies un triángulo amoroso con una persona que yo siento que ya tú le conoces. De todo esto pues quizás, no sé, tus responsabilidades, pero veo a alguien extranjero o extranjera a ti. Y esto significa que quizás, o sea, puede ser pues una persona que quizás, o sea, nació en otro país diferente al tuyo, ok. La cosa es que tú vas a conocer a personas muy importantes, que se pueden estar, o sea, como enamorando muy grande para ti. Habla de un tema legal, que tú habías estado esperando, que estabas como si fuera pidiéndole a Dios que todo cambiara. Vamos a ver qué sale. Hay que tener lamentablemente cuidado con brujerías a tu casa. Aquí veo una mujer que puede estar llevando un paquete o haciendo algo. Pero habla de que tú vas a poner una protección económica en tu vida. Y esta protección puede ser algo como que usaban tus ancestros, ok. Te veo firmando unos papeles y te veo recibiendo un dinero de mano de la justicia. Pero también habla de que tus espíritus de otro mundo, pues pueden estar como si fuera pues bendiciéndote con justicia divina y con economía. Para las personas que tienen una demanda o que tienen la posibilidad para este mes de septiembre, pues pudieran estar empezando como si fuera pues con ese papeleo o terminando, recogiendo pues el dinero que necesitan recoger. Bueno, Aries, vamos a seguir adelante con la barra española. Te pido disculpas. Ese ruido que estás oyendo es el contenedor de la casa de al lado, aunque mi casa está completamente cerrada. Déjame en los comentarios si tú estás en un lugar donde hay una ola de calor ahora mismo. Bueno, ya uno de mis vecinos maniáticos se mudó. Yo estoy feliz porque pues era una carga espiritual muy fuerte. Ya gracias a Dios parece que se lo llevó el diablo o bueno, no sé quién sabe a dónde pues se fue pues a parar. Pero bueno, los nuevos vecinos, mi marido lo conoció, yo no. Yo pues estaba pues ocupada, pero pues me dijo que parecían personas normales. Así que pues esperemos que haya más paz ahora que pues hay nuevas personas mientras grabo los videos. Y siempre porque es muy importante esto. Vamos a seguir adelante con la barra española. Vamos a ver para Aries, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus para el mes de septiembre. Bueno, nuevas personas llegan para ti. Estas nuevas personas definitivamente pues pudieran estar trayendo bendiciones. Vamos a ver. Bueno, y hablando de la paz, pues ahí empezó la alarma. Mira Aries, habla de que si tú tienes pareja pueden estar ustedes lamentablemente experimentando discusiones por celos. Aquí yo veo un tipo de triángulo amoroso, pero yo veo una persona bastante mayor que yo interpreto que puede ser tu padre si está vivo o tu suegro si está vivo y es como que vienen a voltear la paz de la casa. Entonces hablo de que tú vas a cortar como si fuera pues muchas negatividades. Pero te voy a decir algo. Si tú estás casada o casado, aquí habla de una persona del elemento de tierra, Capricornio, Virgo o Tauro. Es como que las brujerías le van a caer pues a tu pareja. Y es como que te digo que puede fallecer alguien. Principalmente si es del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro. Así que si tú tienes o sea una persona en tu familia que pudiera estar pues en temas de enfermedad y todo eso. Aquí sale como el fallecimiento de esta persona. Pero es como que las habladurías, las malas vibras se le van directamente pues a esta persona que yo identifico que es tu familia y pudiera estar pues ya habiendo como ese desenlace. Mira tú sabes que evidentemente no estoy comparando a tu familiar con un animal ni mucho menos. Pero hay animales que ese es su propósito en la vida. Por eso cuando se mueren los perros, cuando se mueren los gatos en una casa es como que algo muy grande pudo haber pasado o pudieron haber mandado. Entonces evidentemente pues no es lo mismo pero es como que tu familiar o tu cónyuge se pudiera estar sacrificando para absorber las energías negativas que están mandadas para ti. Eso es lo que veo y el mensaje que estoy recibiendo. Mira, habla de un dinero bastante grande que viene para Aries para el mes de septiembre. Ok, esto quizás estaba trabado por envidias. Aquí veo esta mujer del elemento de fuego Aries los Sagitarios hablando mal de Aries y cerrándole los caminos a Aries. También yo veo que tu pudieras estar en rumores de todo lo que viene siendo quizás o sea infidelidad. Ok, puede ser que tú decidas también tomar pues una decisión para tu matrimonio. Esto puede estar siendo porque pues te vas a dejar llevar por el que dirán o ya te cansaste de luchar. Ok, de repente pues con brujerías o de repente con la falta de amor de tu pareja. Hay personas que no aguantan eso. Miren a la JLo que no pasaron ni dos años y bueno pues ella misma fue a poner pues su divorcio porque pues ella se cansó de la falta de interés del BEM. Bueno, vamos entonces a seguir pues adelante con el tarot de egipcio. Vamos a ver para Aries, 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 Aries. Yo te recuerdo mi amor que tú tienes lecturas semanales día miércoles y viernes y te recuerdo que pudieras apoyarme con un corazoncito verde, pudieras apoyarme con un like y también pues con un comentario positivo y suscribiéndote a esta gran familia que ya somos más de 271.000 suscriptores solo en este canal. Bueno mi amor mira, salió la rueda de la fortuna. Muchos de mis adorados arianos y arianas se pueden estar ganando la lotería a los grandes para este mes de septiembre. Aquí yo te veo un cambio de casa pero con un cambio de suerte también que puede ser que Dios, que un ángel, un ser de luz, te bendigan con dinero suficiente para comprarte una casa. Alguien me dejó un comentario, me parece que fue de este signo que se sacó la lotería y que le dio suficiente para comprar pues su casa. Mira, aquí lo veo, ok, o un carro o una mudanza, ok, por un premio pues de la lotería. Pero fíjate que aparece una persona, un personaje que te hizo mucho daño y es del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Esta persona puede volver porque está trastornado, trastornada por aries. Sin embargo, aunque tú vas a tener prosperidad y abundancia es como que te vas a preocupar un poco por tu futuro económico, ok. Aquí te veo un tema legal del cual te tienes que cuidar mucho pero al mismo tiempo es como también trabajo de brujería. Yo veo aquí pues aparte pues de todo esto, que una persona te piensa y puede ser que aries le estén haciendo amarres de brujería de noche para de repente pues tener un triángulo amoroso. Aquí lamentablemente sale un tema de robo, sale la policía como por la casa, aquí sale que tú vas a estar bastante molesta, molesto. Aquí veo tres personas involucradas en esto y aries es como que se va a sentir tan desilusionada y desilusionado que va a ser como un trabajo de magia, ok. Para de repente pues devolver todo esto, hagan sus provocaciones, siempre se los digo. Acá hay una persona que está muy mal pensando en aries, que lo veo o la veo que pues practica magia, ok. Aquí veo un tema también pues con la justicia que puede tener que ver pues con tu suegra si está viva o con tu madre, ok. Vamos a seguir entonces adelante en esta bella tarde para aries con el tarot de egipcio. Bueno, vamos a ver. Aries, 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 sol, luna, ascendento, venus, para el mes de septiembre. Bueno, aquí yo te veo firmando un documento. Este documento puede ser también pues una relación con una persona, ¿por qué no? Pero yo siento que te vas a poder comprar un auto, que te vas a poder comprar una casa. Y es muy, pero muy posible que tengas como si fuera pues también papeleos de visa, si tú lo necesitas, o de un pasaporte, ¿oíste? Pero puede ser también que te tomes unas vacaciones con el pichón o la pichona de bruja, ¿ok? Entonces puede ser eso también. Veo dinero que entra bastante para el mes de septiembre para aries. Si veo lamentablemente gente haciéndote brujería. Aquí veo una mujer de elementos de fuego. Aries, leo, sagitario, muy pendiente de la prosperidad de Aries. Aquí pues yo te veo nuevas personas que llegan hacia ti. Te veo aparte pues de todo esto que muchas personas hay unidas en contra tuya, lamentablemente, para mandarte pues energías no tan positivas. Lamentablemente veo una persona que parte al otro mundo, ¿ok? Pero aquí hay un final. Por eso yo te digo, Aries puede estar buscando como si fuera pues una casa nueva, un viaje o hasta un país nuevo para vivir. Pues esto significa también, siento que mis espíritus dicen que puede ser pues un cambio de profesión, ¿ok? Aquí veo que definitivamente tú floreces como persona. Vienen muchas ideas para ti. Y lamentablemente te salen muchas envidias. Aquí pues te veo como un, como si fuera pues algo de un dinero que tú vas a cobrar. Pero te veo lamentablemente un tema de gente bastante mala cerca de tu casa. Y esto me asusta mucho. Perdón, porque los arianos y las arianas que lamentablemente pues han vivido vandalismo y han vivido pues algún tipo de abuso para su casa, tienen que tener extremo cuidado porque veo una persona que quizás o sea está planeando algo malo para ustedes. Dios no lo quiera. Así que a orar, a protegerte, a pedirle al arcángel Miguel que cubra tu casa y tu vida con su manto. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras en el corte de tus cartas. Lamentablemente sale la infidelidad, pero sale también quizás algún trabajo de magia y de brujería que pudiera estar como si fuera pues viniendo quizás algún enemigo. De nuevo aquí sale como una transformación. Yo siento que tú vas a mejorar tu vibración por medio de música. Para las personas que me oyen por primera vez, por ahí pues hay una limpieza que la hice la semana pasada porque se la debía. Pero aquí veo que tú vas a tener un triunfo que habías estado buscando. Veo que este triunfo puede ser una economía que te ayude y te impulsa a comprar un auto, a mudarte. Si no te mudaste o por lo menos vas a comprar una casa de campo, te vas a sentir atrapada o atrapado. Lamentablemente veo peleas porque te van a hacer, bueno, te están haciendo ya trabajos de separación por tu casa. Por eso es que tienes que devolver, ¿ok? No puedes quedarte pues de esa manera porque pues la gente es muy mala, ¿ok? Entonces por eso tú vas a sentirte que quizás, o sea, tu vida es un poco difícil, pero te vas a liberar de cosas negativas. Aquí veo de todos modos una persona muy mala, como si fuera pues espiando a Aries. Bueno, vamos entonces a seguir pues adelante con el mensaje de Los Ángeles para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus para el mes de septiembre. Vamos a ver, Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus, Arcángel Uriel. Tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón, Aurora. En este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no les sientas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Bueno, ahora vamos a ver a los casados, casadas, personitas que viven bajo el mismo techo. No importa pues el tipo de relación que tengan, si no tienes pues una licencia de matrimonio o mejor dicho pues un matrimonio pues con, ¿cómo se llama? Consumado. Bueno, mira, vamos a ver. Mensajes de Los Ángeles para personas que tienen una pareja y viven bajo el mismo techo. Maya, la educación y los estudios beneficiarán a tu misión, a tu crecimiento personal. Los Ángeles te ayudarán y te guiarán en el proceso. Omega Victoria, tu deseo está concretando, se sigue con el buen trabajo. Vamos a seguir adelante con el tarot de la sombra para personitas que tienen una pareja, perdón, o están casadas o casados. Bueno, lamentablemente vibra mucho la infidelidad, la traición. Recuerda que las traiciones no siempre son infidelidades de pareja. Las traiciones también pues tienen que ver muchísimo con las personas que de repente pues no te dan lealtad. Ok, a veces tú estás con una persona pero esa persona quizás se va pues completamente del lado de su familia y esas son cosas que son deslealtades. Pues si tú tienes una pareja, tú número uno y tu familia número uno tiene que ser una pareja. Tiene que ser tu pareja. Pero hay gente que no lo ve así. Te vas a limpiar, se te van a abrir los caminos. Tienes que tener cuidado con dolor en las piernas. Hay un deseo muy grande que se va a estar haciendo realidad. Bueno, varios deseos para el mes de septiembre. Aquí veo una estrella que está pasando por una época pues en la cual o mejor dicho por un tránsito en el cual pues te va a ayudar a ti para cerrar un ciclo para siempre de tu vida. Te puede estar doliendo mucho la cabeza. Yo siento que esto puede ser vuestro trabajo de vudú. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio para áreas, 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 lunas, andando menos. Entonces, para personitas que tienen una pareja. Bueno, vas a conocer muchas personas. Pero también pues hay personas que se pueden estar como si fuera pues uniendo en contra de áreas. Tú sabes que a ti no te faltan los enemigos. No te faltan las personas que te quieren ver mal, ¿ok? Siempre ha sido yo creo que el signo más envidiado. Entre ese grupo de personas tú vas a conocer una mujer que te va a estar abriendo los caminos en el mes de septiembre. Que practica magia, pero puede ser también pues una entidad. Pero yo lo veo como una mujer, ¿ok? Que te va a estar conectando con la prosperidad, la abundancia. Aquí veo una persona, el elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis, tirando brujería para la casa de Aries. De todos modos a ti se te van a abrir los caminos. Te vas a mudar. Yo veo aquí como si fuera una noticia no tan positiva. Esta noticia pudiera estar siendo que te des cuenta que quizás tu pichón o tu pichona de brujo ande con otro. Aquí veo dinero mucho que viene pues para ti. Suficiente como si fuera pues para comprarte un auto y lamentablemente te sale la infidelidad. Puede ser que llegue justicia divina. Y esta justicia divina que pudiera estar o sea llegando puede ser para personas que se pusieron quizás en el camino de Aries. Vamos a ponerlo de esa manera. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista, no perdón, de Ryder. Pudieras estar lamentablemente descubriendo infidelidades. Pero yo lo que siento es que tu familia política va a estar queriendo hacer quizás una reunión. Y eso puede ser pues mucho dolor de cabeza pues para ti. Mira, yo veo aparte pues de todo esto como una oferta del extranjero. Como de alguien que no nació pues en tu país. Pero aquí veo también como que el cielo te va a bendecir con un amor verdadero. Que te valore, que te quiera, que te haga crecer. Te viene como un regalo muy lindo en el mes de septiembre. Y este regalo puede ser de una persona muy especial para ti. O alguien que va a ser muy especial para ti. Ok, aquí te veo como te dije un nuevo amor. Puede ser que esta persona empiece con invitaciones. O te mandes regalos caros a la casa. Yo veo de todos modos que tú pudieras estar iniciando como te dije pues una relación. Esta persona te puede estar diciendo que ya estás separado o separada. Aquí pues yo te veo aparte pues de todo esto. Algo que tú habías estado esperando hace mucho. Ok. Con esto pues pudiera estar viniendo un trabajo muy bueno. Pero con esto también pues pudiera estar viniendo un triunfo amoroso. Ok. Y este triunfo amoroso puede ser de una persona también de tu pasado. Si eso es lo que tú quieres o lo que estás esperando. Pero yo lo que siento es que Aries pudiera estar recibiendo una invitación. Y esta invitación que pudiera estar recibiendo pudiera estar siendo de alguien. Ok. Que hace mucho tiene Aries en la mira. Vamos a seguir adelante. Esta invitación puede ser un viaje también. Ok. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver para Aries, 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 Aries. Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno tienes que tener bastante cuidado. Hay una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Que pudiera estar mandando energías negativas a la casa. Pero no te preocupes porque para septiembre viene como un dinero. Como un gran dinero. Ok. Vamos entonces a seguir pues adelante. A ver. Bueno. Mucho cuidado con una mujer del elemento de fuego. Aries, Aries, Aries. Que va a estar como si fuera pues haciéndolo todo para terminar con la relación de Aries. Ok. Aquí pues veo parte de todo esto. Que pudiera estar todo lo que viene siendo como si fuera pues una discusión por dinero relacionada con los familiares de Aries. O relacionada con los familiares políticos de Aries. Ok. Aquí veo como si fuera pues que te mandan un espíritu a la casa. Puede ser que esto sea para provocar pues directamente pues un problema. Así que mucho cuidado con la familia política. Con la suegra maldita como digo yo. Que siempre va a estar pues ahí haciendo pues un plan para que pues Aries termine pues su matrimonio. Porque pues son aves de rapiña. Y pues lo único que quieren lo más seguro es el dinero de tu pichón o de tu pichona de brujo. Vamos a seguir adelante o de bruja. Vamos a seguir adelante con el tarreo renacentista. Puedes estar buscando la ayuda de una mujer mayor. Aquí yo veo que tú vuelves a tener tu trono. Ok. Pero esta ayuda puede ser de magia. Puede ser quizás un mago también que te ayude a liberarte de gente insoportable. Te habla mucho de que tus espíritus te van a estar como acompañando y ayudando a desatar vínculos. Que están amarrados con el mal. Aquí pues yo veo un nuevo amor. Esta persona te puede estar ofreciendo algo. Ok. Pero también pues veo una persona del pasado que viene a la vida de Aries. Esto va a ser pues una situación pues un poco fuerte. Porque es como que te van a agarrar en un momento en el cual tú no estás pasando el mejor momento en el amor. Pero aquí pues veo también una persona que hace mucho tiempo se fijó en ti. Que puede venir en el mes de septiembre a declararse. Aquí veo pues una persona nueva también del elemento de tierra Capricornio Virgo y Tauro. Debes de tener mucho cuidado. Personas que te ayudaste en el pasado van a volver pero no con tan buenas intenciones. Vas a saber del fallecimiento de alguien. Para mí esto puede ser alguien de la familia política mayor. Si tú tienes un suegro, un cuñado o hasta que sea tu propio papá que esté pues muy mayor. Esta persona puede estar falleciendo. Vamos a seguir adelante con las personitas que son solteritas o solteritos. Vamos a ver para Aries, 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 El Luna, San Lento, Venus. Bueno, en el corte de tus cartas debes de tener cuidado con personas del elemento de aire. Géminis, Acuario, Libra que van a venir a tu vida pero pueden estar plagados o plagadas de problemas legales. Así que ya sabes para que pues no te pase como la Figueroa, como se llama esta mujer. La esposa del Chapo que pues la metieron presa pues a ella también. Mira, definitivamente viene pues una persona de tu pasado. Si estás soltero o soltero pero también te van a querer lamentablemente cerrar los caminos. Una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis que está muy cerca de tu casa. Aquí pues veo que vas a firmar un documento y fíjate que cosa tan grande que te puede estar llegando alguien que puede estar siendo tu próximo esposo o esposa, ¿ok? El mes de septiembre pues para algunas personas es muy auspicioso. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver para Aries, Alunas, Anendo, Bueno, personas que no tienen pareja los solteritos. Bueno, definitivamente pudieras estar envuelta o envuelta en rumores. Esos rumores definitivamente pudieran estar, o sea, teniendo que ver con una relación de triángulo amoroso. Tienes que limpiarte mucho, te veo caminos cerrados. Te veo una mujer mandándote muchas brujerías para que el amor no te llegue. Aquí veo de todos modos como que tus posibles candidatos se van a ir precisamente por esto. Pero te salen muchas personas con negocios mal habidos y que no van a ser como positivos para ti. Aquí te veo un tema legal por el cual pudieras estar pasando gracias a la brujería de tus amigas, ¿ok? Vamos a ponerlo pues de esa manera. Evidentemente no son tus amigas, pero hay dos mujeres que te quieren ver fracasada o fracasado. Bueno, vamos a seguir adelante con el tarot de Ryder para las personas que no tienen pareja. Habla de que vas a brillar mucho en este mes de septiembre. Es como que vas a tener un brillo especial, como que te viene pues una alegría, ¿ok? Vamos a ver... Bueno, aquí veo caminos abiertos por una persona del elemento de fuego. Aries lo sagitario que te va a ayudar mucho. Esta persona quiere tener una relación contigo, pero lamentablemente tiene una familia tóxica. Aquí pues yo te veo, aparte pues de todo esto, que una persona del pasado va a volver. Y esta persona te puede buscar a ti problemas serios. Puede ser que te mande pues a robar a tu casa o algo como por el estilo. Aquí yo veo un tema legal en el cual pues te van a poner quizás o te van a probar quizás una orden de alejamiento. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio para Aries, 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 a lunas, a lento, a venos. ¿Qué estás soltera o soltero? Bueno, definitivamente viene para ti como si fuera pues una apertura de caminos, incluso hasta una oportunidad de mudarte. Y esta oportunidad de mudarte pues pudiera estar siendo algo pues relacionado con un trabajo. Pero puede ser incluso hasta que conozcas a alguien que te diga déjalo todo y ven conmigo. El problema es que yo veo que este amor, aunque se ve pues bastante bien económicamente, puede venir con problemas o de una familia política. O puede venir con problemas de algún tema legal, ¿ok? Aquí hay algo oscuro que tú no sabes con quién se relaciona pues esta persona. La verdad es que ya después que tienes una relación con una persona, tienes que saberlo todo esa persona. Porque si tú no lo sabes, hay un problema. Entonces no me vengas tú a decir que si tú duermes todas las noches con un tipo, con una tipa, tú no vas a saber en lo que esa persona está y de dónde viene todo su dinero. Es muy imposible esto. Así que abre bien los ojos porque Arias a veces priva, bueno, priva no, eres. Eres muy ingenua, ingenuo. Aquí veo que en el carro puedes llegar a tener algún gasto. Aquí veo que te van a llegar oportunidades de todo lo que es pues de repente triángulos amorosos. Sí que te veo que llega pues para ti un golpe de suerte bastante bueno. Bueno, vamos a ver, a recoger estas cartitas. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras para Arias. Recuerda que vas a tener lecturas semanales también que la puedes estar buscando en esta semana como siempre, día viernes o sábado. No lo sé cuándo me va a dar pues el tiempo para grabar. Así que vamos a ver, pero sabes que en este canal siempre vas a tener lecturas para día, miércoles y viernes o al próximo día. Bueno, mira, tú vas a recibir como si fuera pues una ayuda divina. Esta ayuda divina tiene que ver con algo de enemigos, de personas malas que te lo vas a poder zafar. Ok, vamos a seguir pues adelante. Te veo bastante cansada, cansado. Sí que te veo como una alegría económica. Vas a estar en el final de un ciclo. Vas a volver a tener tu vida en tus manos. Los ángeles te ayudan muchísimo a dominar una parte negativa de ti. Personas nuevas te llegan. Te veo pues aparte de todo esto, como si fuera pues también que estás en el final de un ciclo astrológico que te vas a liberar de algo. Te veo limpieza espiritual, dinero que viene para ti. Y lamentablemente peleas con personas de baja vibración. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver para Aria. Solterita, solterito. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados. Pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración, omega, victoria. Tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Bueno, vamos entonces a seguir adelante ahora con las personitas que tienen un trabajo estable. Vamos a ver mensaje de los ángeles para Aria. Soluna, senenta menos. Que tienes un trabajo estable. No importa de lo que sea. Si vendes, qué sé yo, elotes, aguas, no sé, lo que sea. Opa, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios. Y los ángeles son mega victoria. Tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver. Para Aria, 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 Aria. Sol, luna, ascendendo, venos. Bueno, siento que vas a darle la espalda o el final o el adiós a una época en tu vida. Y es porque se te va a cumplir un deseo. Yo espero que ese deseo sea que te ganes la lotería para que pues de repente ya no tengas que matarte tanto trabajando. Aquí veo un nuevo amor que llega a tu vida a través de tu trabajo. Vas a probar frutos dulces de la vida. Sí te va a doler mucho la cabeza y las piernas de estrés. Puede ser que tengas algunos encontronazos con gente ilógica. Vas a dejar atrás algo que pues no es tan positivo. Habla de que te vas a conectar mucho con tu niña o con tu niño interior. Para sacar esa fuerza para pelear con los enemigos. Aquí veo una persona que te deja mucho dinero que es el elemento de agua. Cáncer, escorpión o piscis. Esta persona te puede subir el sueldo o te puede estar contratando como alguien personal. Aquí veo que luego de una limpieza de cítricos se hacen sueños realidad. Y van a salir también pues personas negativas a la luz. Aries. Bueno, hablando de personas ilógicas e incoherentes. La semana pasada leí un comentario. Que yo no me pude pues evitar responderle pues a la señora como le respondí. Porque la verdad, o sea, ella me estaba acusando de que mi video le estaba dando ansiedad. Y que pues ella estaba loca porque terminara la lectura. Yo te recuerdo, o sea, tú el signo que seas. No estás obligada, obligado a oírme. ¿Ok? Hay millones de personas que se dedican a esto. Y si tú consideras que mi trabajo te da ansiedad, pánico, ataques de pánico. Evidentemente tienes que consultarte con un profesional de la salud. Porque la ansiedad no tiene que ver nada de repente pues con, no sé, el trabajo de las otras personas. El sacrificio de las otras personas. Así que pues evidentemente le tuve que decir pues a la señora eso. Que se vaya pues a chequear con un profesional de la salud. Porque pues imagínate si tú sientes que algo te da una ansiedad así. Pues evidentemente tienes que hacer esto. Miran el corte de tus cartas con el tarot egipcio. Habla de que te puedes estar. De repente pues, no sé, pues teniendo encontronazos con compañeros de trabajo. O clientes en dado caso de que tú seas dueña o dueño de un negocio. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado con esto. Aquí veo un jefe, alguien intransigente. Complicándole la vida para Aries. Para que Aries se vaya. Pero eso va a ser lo mejor que te va a estar pudiendo pasar. Porque es como que la fortuna gira a tu favor. Y al principio quizás las cosas van a estar un poco fuertes. Pero se te van a poner oportunidades muy buenas. Que te van a estar pues ayudando. Hay tres personas en tu trabajo que quieren que tú ya no estés en esa empresa. Aries, déjame en los comentarios que tú opinas de este tipo de comentarios que te comenté. De la señora que pues siempre me oye, dice ella. Pero que según ella pues mi video le dio mucha ansiedad. Y un pánico y no sé qué cosa. Y que ella estaba loca porque terminara. Yo no sé en qué momento pues un video de YouTube te puede estar pues poniendo así. Pero bueno, hay de todo. Si lo que te digo es que si algo te provoca pues algo negativo no lo mires. No es necesario, ok. Que tengas esa tortura. Si tú dices que te pone pues algo en una sintonía pues negativa. Yo hago lo mejor que puedo en mi trabajo. Doy lo mejor de mí. Grabar pues en más de 20 videos a la semana no es fácil. Editarlo sola. No es fácil la verdad. La gente lo ve esto como que muy fácil pero no lo es. Vamos a seguir entonces adelante con el tarot de Raider para Aries. El luna sonando venus que tienes trabajo. Habla de que una persona ha tratado pues como si fuera de verte caer. Y esta persona es del elemento de agua. Cáncer, escorpión o piscis, ok. Y esta persona puede que vuelva y trate con algún tipo de comentario que le haga tu jefe, etc. Bueno, Aries, a ti se te llenan las manos de una oportunidad de dinero. Habla de que tu trabajo arduo va a estar dando sacrificios. Por lo menos económicamente. Pero sí que te veo bastante cansada, cansada. Incluso veo que se te pueden estar bajando las defensas. Con un tema relacionado con la salud y el estrés del trabajo. Así que debes de tener bastante cuidado. Incluso por casa pues te veo queriendo cambiar. Pero habla como si fuera de un baño. Una limpieza espiritual que te vas a dar. Que va a ser algo muy positivo. Si hay personas que quieren que tú te vayas. Y habla de que le pueden estar llevando quizás chismes. A un jefe o a una jefa. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Para Aries que tienes trabajo. Vamos a ver si tienes un trabajo estable en estos momentos. Esta es tu lectura. Cuidado con un hombre. El elemento de tierra Capricornio Virgo y Tauro. Que te puede estar bajando las energías y la suerte y del dinero. Hay dos mujeres que hablan mal de ti. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Bueno, aquí veo trabajo de brujería. Lamentablemente para bloquearte la prosperidad. Para que te quieres sin dinero. Para que te pelees con el jefe. Con los compañeros de trabajo. Y veo muchas envidias. ¿Ok? Hay que cuidarse demasiado Aries. A despojarte con todo lo que encuentres. Porque lamentablemente la gente pues no para. Vamos a seguir adelante con el tarot. Renacentista para Aries. Salud nascendó menos que tienes un empleo. Hay que tener cuidado con las energías negativas. Pueden estar mandando un espíritu a tu casa. Si tú tienes hijos. Esto se pudiera estar reflejando en esto. ¿Ok? También habla de las malas intenciones de una madre o de una suegra. Así que yo espero que tú no tengas suegra tóxica o madre tóxica. De repente para que te anden buscando. Tú sabes en lo que tú haces. Etcétera. Mira. Aquí pues yo te veo malas intenciones. También una persona del elemento de agua. Cáncer, escorpión o piscis. Pero a ti como que te llega una bendición muy grande por tu trabajo. Míralo aquí. La rueda de la fortuna del emperador. Y encima de todo pues esta carta que es el 7 de oros. En este tarot está representada por un ángel hermoso. Que te va a estar dando como una estabilidad económica. Mira como tú vas a estar tranquila o tranquilo. Sí que te digo que una madre o una suegra. Te pudiera estar como bloqueando los caminos. Y cortándote incluso pues la relación que tengas con tu jefa o con tu jefe. O tus compañeros de trabajo. O si trabajas por cuenta propia. Te quieren estar alejando los clientes. Vamos a seguir pues adelante con el tarot renacentista. Para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus. A través del tarot renacentista. Ahora vamos a ver a las personitas que no tienen un trabajo estable. Lamentablemente hay mucha hipocresía alrededor de tu círculo social. Ok. Esto incluye familia. Esto incluye amigos. Y esto te está a ti lamentablemente bloqueando pues el tema del dinero. Y de los trabajos. También veo discusiones que vienen pues para ti. Pero también te veo un golpe de suerte. Que vas a sentir esa intuición de jugar. Y pues eso te va a estar abriendo los caminos. Pero también llega un hombre, perdón, del elemento de fuego. Aries, Leo Sagitario. Que pudiera estar siendo alguien que te ofrezca un trabajo. Vamos a ver. Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Para las personitas que no tienen trabajo en este momento. Ay, la verdad que pues no se leía o no leía a las personas. Sí, sí, sí. Esto es lo que va. Lo siento mucho. Bueno, pues mira. Si tú no tienes trabajo. Debes de tener muchísimo cuidado con una mujer del elemento de fuego. Aries, Leo Sagitario. Y esta persona pudiera estar como queriéndote bloquear el dinero. Yo siento que tiene pinta de cuñada maldita. De sogra maldita. No lo sé. Así que tú pues cuídate. ¿Oíste? Aquí pues te veo una persona mayor que te puede dar una oportunidad. Esta persona pudiera estar como si fuera dedicándose al cultismo. Y pudiera estar más adelante pues haciendo como un amarre para ti. ¿Oíste? Porque tú le gustes o lo que sea. O le quieren dar mandinga pues a Aries. Y se quieren estar pues sacando provecho del trabajo que le dan. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Para Aries, Aries, Aries. Aries sin trabajo. Te llega una gran alegría. Aquí veo que siento que pudieras estar consiguiendo pues un trabajo. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí sí veo una alegría que se celebra por la casa. Aquí veo pues aparte de todo esto que tu humor va a estar un poco fuerte. Del cual te tienes que cuidar mucho. Te veo con peleas en tu casa que te pueden estar estancando la suerte. Pero habla de que necesitas pensar en tus prioridades. ¿Ok? Si tú sabes que tienes una familia que se la anda pues matando, quejándose. Pues imagínate tú. Vamos a seguir más adelante con el tarot de Egipcio. Aquí veo que vas a estar haciendo un trabajo de magia para traer prosperidad. Puede ser que te vayas a despojar con un mago. Y pues ese mago, ¿Ok? Pudiera estar trayéndote prosperidad y abundancia como un trabajo estable. Pero también esto puede ser algo relacionado con la lotería que te sale muchísimo. Te ha salido en todas las tiradas. Aquí pues yo veo como si fuera pues también una mujer muy cerca de tu casa. Ayudándote como trayéndote prosperidad, abundancia. Aquí pues veo aparte pues de todo esto, dinero que viene pues para ti. Pero al mismo tiempo malas intenciones de personas que quieren tu vida. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver. Para áreas, 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 alumnas en el domino que no tienes trabajo. Te vas a sentir traicionado, traicionado. Hay un trabajo de voodoo muy fuerte que tienes encima. Por eso te duele quizás tanto el cuerpo. Y te veo que las hadas te van a estar como si fuera pues bendiciendo con luz espiritual. Aries, déjame en los comentarios si tú sientes que la lectura te acierta. Si te gusta. Aquí veo que por tu casa van a haber muchas hipocresías. Tienes que hacer un trabajo de magia. Estás cansado, cansado. Quieres ver justicia, adivina. Estás a punto de nacer como el ave pénix. Y te vas a quitar brujerías. Ok, se te van a estar pues abriendo los caminos, pero sobre todo le vas a dar la espalda a gente mala. Vas a preferir quedarte sola o solo que mal acompañado. Vamos a seguir pues adelante con el mensaje de Los Ángeles para personitas que no tienen un trabajo en estos momentos. Vamos a ver. Omega, Victoria. Tu deseo está concretado. Entonces sigue con el buen trabajo. Ópalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y Los Ángeles. Ahora vamos a empezar para las personitas que tienen un negocio abierto. De Aries, Sol, Luna, Ascendento, Venus. Ópalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios. Y Los Ángeles. Indriel, eres trabajador de luz y Dios necesita que tu luz y amor divino brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Vamos a ver para las personitas que tienen un negocio abierto pues que pudiera estar pasando para este mes de septiembre con el tarot de las sombras. Siento que puedes recuperar tu suerte, tus clientes a través del mar o a través de ponerle quizás una ofrenda a Yemaya. Le vas a estar dando muchas gracias a Dios, a Los Ángeles para que puedas estar pues triunfando. Pruebas dulces, frutos de la vida. Te vas a acordar mucho cuando tu vida no era tan complicada. Te van a doler mucho las piernas y los pies. Aquí veo un antes y un después. Esto puede ser una herencia que te llegue, que te abra los caminos. Y habla de que te vas a sentir traicionada o traicionado pero ve a una persona muy mala queriendo como bloquearte. Sin embargo se te ve como un triunfo y vas a alejar a los enemigos. Aquí pues veo aparte pues de todo esto que tienes que poner música para que el dinero fluya en tu negocio. Vamos a seguir pues adelante. Vamos a ver con el tarot egipcio. Vamos a ver para Arias, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. Que tienes un negocio abierto. Te habla mucho de la magia que te pueden estar haciendo pero que tú también puedes estar haciendo. Vamos entonces a seguir pues adelante. Firmas un documento. Puedes estar comprando una casa o cambiándote tu localidad de tu negocio. Puedes estar que se yo trabajando de casa si eso es lo que tú quieres. Muchas envidias pero habla de que tú vas a florecer y te viene como un golpe de suerte por tu negocio, Arias. Ok, vamos a estar siguiendo adelante. A ver para Arias con el tarot de Ryder. Vamos a ver Arias, 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 Luna, Ascendento, Venus. Bueno, definitivamente te llega algo muy grande. Que puede estar siendo un nuevo amor. Pero que esta persona te ofrezca que quizás dejes tu negocio. O trabajes para él o para ella. Bueno, en esta semana yo vi algo muy triste. Me tristeció mucho con nuestros hermanos. Pues no sé de todos los países que tienen negocio. En la Roosevelt. Tienen negocios en la Johnson. Pues en Nueva York, en Queens. Y pues vi como Sanitation se estaba llevando todos los carros de todas esas pobre gente. Mi marido y yo estábamos pobre gente, la verdad. Porque bueno, mi marido es gringo. Pero bueno, yo le digo ñaño con pasaporte americano. Porque pues él viene de familia francesa y ecuatoriana. Pero él es muy así como que le gusta mucho la cultura latina. Vamos a ponerlo pues de esa manera. Entonces pues él me estaba diciendo que él nunca en su vida. En los cuarenta y tantos años que tiene. Pues había visto esa parte tan vacía. O sea, es algo increíble lo que pasó. Así que si tú eres una de las personas que te cerraron, te llevaron, te confiscaron. Pues tu medio de economía. Recuérdate que Dios a veces permite cosas para que tú prosperes. ¿Ok? Y pues tú no sabes la bendición tan grande que puede venir de eso. Yo sé que esto suena feo. Yo sé que tienes que estarla pasando muy mal. Porque es el sustento de tu familia y tu sustento. Pero recuérdate que en cada cerrón de puertas pues hay otra oportunidad. ¿Ok? Mira, yo aquí veo si tienes un negocio abierto que te pueden estar como denunciando por algo. Aquí veo que pudieras estar firmando como un documento. Hay alguien que te va a proponer viajar. Puede ser a una fiesta esto. Pero veo también pues aparte de todo esto. Que pudieras estar pues en una situación en la cual. Hay una persona que quiere estar teniendo una relación contigo. Y esta persona va a ser un poco exigente. Y va a insistir mucho. ¿Ok? De todos modos veo nuevos amores. Personas que van a estar enamoradas o enamorados de Aries. Y le van a estar pues viniendo con temas de proposiciones económicas muy grandes. Clientes que se te fueron van a volver. Y te van a estar como si fuera pues aportando mucha prosperidad. ¿Ok? Vamos a seguir pues adelante con el tarot. Renacentista. No, perdón. Con la baraja española. Lo siento mucho. Vamos a ver para Aries, 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 Aries. Aries, Luna, Semento, Venus. Que tienes un negocio abierto. Puede ser que hay una mujer que te dé pues problemas. Pero también veo que van a recomendar tu negocio. ¿Ok? Esto puede ser pasteles. Esto puede estar siendo que se yo. Lo que sea que tú hagas. Es como que tu negocio te lo van a recomendar. Y a ti también. Hay una mujer envidiosa que te quiere cerrar las puertas. De todos modos los caminos se abren para Aries. Aquí veo que vas a estar ganando como dinero. Que quizás no ganaste en toda la época. Pues del año hasta ahora. ¿Ok? El mes de septiembre va a ser muy próspero para ti. Decretado. ¿Ok? Vamos a seguir adelante por último con el tarot. Renacentista. Vamos a ver para Aries. Aries, Aries, Aries. Aries, el luna, sol, lunas, el lento, Venus. Que tienes un negocio abierto. Debes de tener cuidado con tres personas que por envidias te quieren estar cerrando tus caminos. ¿Ok? Bueno, Aries. Voy pensando en tus tres preguntitas con la moneda consagrada. Ya me tengo que saltar al último segmento porque ya es la hora. Personas del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario y el extranjero van a llegar a tu negocio. Pero también personas que se te fueron van a volver. ¿Ok? Veo que vas a estar firmando como un documento. Veo dinero que te entra para ti. Mucho cuidado con mano negra. Hay alguien que te va a querer como robar. Pero viene una bendición bastante grande de Los Ángeles para ti. Yo siento que vas a hacer un contrato. Y este contrato te va a estar como ayudando a trabajar desde casa. O de repente pues una persona te va a contratar solamente para él o para ella. Es como un regalo de Los Ángeles. Yo veo de todos modos que tú pudieras estar. También como llevando a tus hijos si tienes hijos para tu negocio. Ahora sí vas a hacer tres preguntas con la moneda consagrada. Vamos con la primera. La respuesta es un sí. Vamos con la segunda. La respuesta es un sí. Y vamos con la tercera. La respuesta es un sí. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Color de la suerte va a estar siendo el rojo para Aries. Números de la suerte van a estar siendo el 06, 06, el 60, perdón. El 90, el 24, 42, el 10, el 01, 54, 45, el 64, 46, el 16, 61, 50, 0, 5, 24, 42, el 52, 25, el 46, 94, el 53, 35. El día dorado va a estar siendo el 1 y el signo más compatible va a estar siendo Sagitario, el menos compatible va a ser Libra. Y la piedra de la suerte para Aries va a ser la turquesa para que se magnifique toda esa fortuna que se vio en tu lectura. Aries, muchísimas gracias por quedarte hasta el final y gracias por tu apoyo y pues gracias por tu tiempo en verme. I love you, bye bye.